Bueno, ahora hemos conectado un router Asus RT-AC68U, lo hemos conectado a un disco duro Y vamos a ver si tenemos de hacer que echar la andar Se supone que debería ir rapidito, pero hemos conectado ante otro y no Dice el cable de Renault Claro, pero si no, si he desactivado todo Claro, he desactivado la wifi Y dice que no está conectado Que no, que no, que me dice que no Si no cambie nada Admin, admin Muy bien, ven Este se supone que funciona Se supone A ver Yo no quiero Yo no quiero tanto, eh Yo con compartir disco duro me vale, eh No me... A ver Que no, que no, que no, que no quiero tanto Que no quiero a través de internet Yo tengo internet a través del cable también No, si No, si Pues yo creía que esto era más fácil de configurar Aquí está Tiene permiso para todo Si quiero Si quiero Anónimo, también quiero Máximo número de conexiones simultáneas 5 Aplicar Funcionará, ¿no? No No Buah, qué negativo Buah, qué negativo Esto por si quiero agregar una carpeta Vamos a ver Guardar configuración ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pone a aplicar? Aquí ¿Y cuál es la IP? Porque no viene Chan, 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 chan He dicho que no quiero nada de esto Muy bien Aleluya ¿Vale? Del tirón Sin problema El otro es que era Y aquí tenéis Todas las notas Todos los ejercicios Si queréis acceder A lo suyo sería que intentárais meteros vosotros Con La wifi ¿Te os la doy ahora mismo? Os doy No Ah, es verdad Que no tenéis Bueno, algunos sí, otros no Probable Pero la wifi Es Se llama Asus Probable Mira Tiene hasta una conexión para invitados O sea, puedo activar la conexión para invitados ¿Vale? No, pero tú te estás metiendo No, eso ni nada ¿Pero qué te estás conectando? Ah, tiene que poner Para entrar FTP Tiene que entrar 2.21 Ahora salió una wifi ¿Vale? Que se llama Asus Que es uno Asus invitado uno Mira a ver ¿Y te puedes meter? ¿Y te puedes meter? La IP 2.21 2.21 Que es el protocolo 2.21 ¿Y te puedes meter? Si, está un programa CTP Si, ¿no? No, el navegador No A ver Esta es abierta Es que como yo no tengo internet Uno va a tener internet Voy a poner internet Voy a poner internet en el router ¿Vale? ¿Os podéis meter la red invitada Alberto con el móvil? ¿Os podéis meter la red invitada Con el móvil o qué? Ahora sí Ahora sí Ahora os tenéis que poder meter internet Por la red invitada Hola, ¿eh? Mira la wifi que hay Si, está en la de esta Y ya Ya hay, ¿no? Que raro Está totalmente Repuesto en esta web Claro Asus y Asus West 1 Si, si, es esta El que está abierto Si Que raro Lo típico Que te pone Nombre de la web Y director Y lo has metiéndote en carpeta Por hiperínculo Cuando te pide la contraseña Me lo dice Alberto Te la pide o no La de Asus Me conecto ¿A Asus? No puede ser Y se conecta No puede ser No, quítame Té en cualquier página Ahí te deja Vale Tienes internet Bájate el filecilla Ah, vale Pues ya está Yo creo que si el filecilla No Tenía que dejar No puede ser Para el móvil El filecilla O buscar Una aplicación FTP Para el móvil Yo que sé Para el móvil Es que no es igual Para el filecilla Móvil Anda Qué alegría Hay que hacer aplicaciones Para todas las cosas No lo tiene Sí, lo tenía Conectate Ah, tú no tienes wifi Conectate Empiezo por el S Si el filecilla FTP Bien S S S Ajá Nombre da igual 192 168.1.21 No, punto 21 No, punto 21 122.138.1 ¿Cómo era la dirección? 2.1, ¿no? 2.1 2.1 Ya está Dale, dale Sí No, quítalo de Anonymous Ahora Sí No No ¿Esto es? Sí Tú que lo has puesto Dale aquí De conexión rápida Pero Descárgate algo A ver Lo que hay ahí Qué grande, ¿no? ¿Qué pasa? La quinta ola La batalla del ano Sí Supongo que le habrá Cambiar el nombre Ah, oye Esto lo he tenido Poder conectar Si no, le da aquí A sitio Le agrego un sitio Servidor 2.1, ¿no? 2.1, ¿no? Te lo juro Y de lo malas que es Es hasta buena Sí, películas malas Que son buenas Antonio no No puede ser ¿Cómo era? ¿Tú te has metido En la 2.1, de verdad? ¿Eh? En la 2.1 En la 2.1 Y por qué A este no le entra Ahí yo Espérate Voy a poner Admin, Admin Si os metéis ahí Y no Si No los he leído Hay que ponerle Admin Ah Es lo único Pero sin contraseña Pues Antonio no ¿Dónde estaban los examenes? Están ahí Por ahí Venga Vamos a instalar un programa Y Bueno, por lo menos Esto ha funcionado Y aquí tienes Poco Ah, Poco Bueno